Gracias. Gracias. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI. Se graduó allí y luego realizó su maestría en el posgrado de la UNI con un título impresionante, me parece, que es Arquitectura y Sociedad en la Lima Post-Traumática, Mecanismos del Miedo, el Olvido y el Recuerdo. ¿No? Es actualmente profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú en los cursos de Diseño, Urbanismo y Teoría y es también coordinador del Grupo de Investigación en Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social CONURP. El título de su conferencia de hoy es Arquitectura Post-Traumática, Lima en el siglo XXI. Lucho, es un gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel por la invitación. Realmente es un placer estar aquí. Además muy contento porque como te decía hace un rato, después de sustentarla, muy poco después me invitaron una vez para hablar de la tesis y luego nunca más hablé de ella casi. Entonces, ahora que he tenido que prepararlo me he dado cuenta que ya me había olvidado de varias cosas. Y nada, es una buena oportunidad para volver a recordar todo. Así que muchísimas gracias a ti y a todos los que están ahora aquí escuchando. Bueno, empiezo. Dale. Ok. Nos morimos de ganas Lucho. Voy compartiendo pantalla. Bueno, le he achicado un poco el nombre por varias razones. Una, para quitarle este énfasis a los componentes que tenía la tesis, que son el miedo, el olvido y el recuerdo. Y para que se entienda el sentido último que tenía todo este trabajo, del cual voy a hablar, supongo, al final. Quería empezar... Bueno, esta es un poco la estructura con la cual voy a... Digamos, la estructura de la presentación. Primero voy a ir un poco más despacio con algunos casos que probablemente para muchos no sean tan arquitectónicos, pero yo creo que sí lo son. Y que sirven para fijar algunas nociones que me parece importante entenderlas. La tesis misma usé algunos hechos vinculados a la violencia y al tema de la memoria para ir construyendo una especie de, digamos, de referente teórico que me permita hablar de otros temas. El segundo, la segunda parte, básicamente es el concurso del lugar de la memoria, que presentaré muy rápidamente. Y luego hablo de algunos edificios que no son, que no están vinculados al periodo o a los hechos violentos de las décadas de 1980 al 2000. Pero que empiezan a tener como una explicación a partir justamente de la alteración de la memoria, el olvido y el miedo. Y que yo entiendo que eso es lo que le da el sentido de postraumático a la sociedad en la que todavía vivimos y a la arquitectura que se ha hecho desde el 2000 en adelante. Y finalmente, en las conclusiones, voy a ensayar esa parte, no está propiamente en la tesis, pero en el libro que estamos editando con Lorena Pavor estoy a manera de conclusiones incluyendo unos casos recientes con menos análisis, pero que también me parece importante hacer un ensayo ahora de cómo se ve eso al final. Yo quería empezar con una pregunta que hizo Julio Chang la semana pasada, en la charla de Elio Martuchelli, que le preguntaba a Elio cómo piensa que debemos hacer los arquitectos para lograr que ese 72% de la población autoempleada o subempleada o informal pueda ser atendida por profesionales arquitectos o ingenieros. Y me parecía una pregunta interesante porque habla de esta especie de disociación que hay entre el mundo de la arquitectura en el que nos movemos nosotros los que enseñamos y proyectamos, y el mundo, y la mayor parte del mundo real del Perú, ese 72% al que hacía alusión Julio Chang, que a veces es más del 72%. Para nadie es un secreto que la arquitectura en el Perú es casi un objeto de lujo, algo suntuoso, que no debería suceder así, pero sucede. Normalmente cuando uno se pregunta esto, uno suele decir que la responsabilidad es del Estado porque no contrata arquitectos, todo el lío que tenemos ahora con los concursos, por ejemplo, que también es la culpa de las universidades que no enseñan lo que deberían enseñar para atender esa otra parte de la sociedad, lo cual en parte tendríamos que decir que en parte es cierto. También que es culpa de la economía porque no alcanza para atender a más que a un 30% probablemente. También al individualismo, al star system, en la arquitectura, al neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y rara vez se analiza al arquitecto mismo, es decir, al arquitecto, pero no al arquitecto en tanto, digamos, en tanto perteneciente a un otro sector, sino al arquitecto como un individuo que tiene una ética, que tiene una subjetividad, que tiene una forma de entender el mundo, y que además es una forma de entender el mundo que se reproduce a través probablemente de la universidad, pero no solo de la universidad, porque yo creo que es a través también de la universidad, de la enseñanza, del sistema arquitectónico que está dominado, por ejemplo, antes eran por revistas, ahora por páginas web que hablan de muchas cosas y pocas vinculadas a ese 72%, que están relacionadas a lo que el Colegio de Arquitectos difunde, como lo que es la arquitectura, y a quienes difunde y a quienes pone en primer plano. Y entonces el arquitecto como un sujeto, digamos, completo, con un lado objetivo, pero también con un lado subjetivo, con un lado inconsciente, que es el más difícil de dominar, en tanto que muchas cosas las tenemos programadas en el subconsciente, y no podemos sino responder desde esas cosas, reproduciendo el mismo tipo de pensamiento que probablemente había en el Perú en los años 50, 60, 70, y no salimos de eso. Entonces, a mí en realidad lo que me interesaba con esta tesis es casi como una especie de ejercicio autocrítico y de mirada sobre mí mismo, y obviamente también sobre los arquitectos en general, tratar de entender qué es lo que está detrás de la manera como operamos, qué es lo que está detrás de la manera como pensamos, qué es lo que está detrás de la manera como diseñamos, como enseñamos, y cómo decidimos todo lo que decidimos. En realidad, tanto esta investigación como la que ahora acabo de terminar para el doctorado, están referidas a eso, a cómo el arquitecto imagina, cómo piensa, qué hay detrás de lo que piensa, por qué piensa lo que piensa, por qué imagina lo que imagina. Bueno, Manuel me pidió que hable un poco también de cómo se hizo la tesis un poco al final, pero yo lo voy a, en parte voy a decirlo al inicio. Este trabajo está influenciado por una lectura, cuando estaba todavía en la universidad, algunas lecturas de Alberto Flores Galindo, un historiador peruano fascinante, cuyo libro, el primer libro que le di de él fue Buscando un Inca, que se inscribe dentro de la historia de las mentalidades. Es decir, no es una historia de los hechos, sino una historia de las mentalidades. Y creo que ahí empecé a darme cuenta que había cosas que iban por detrás y que nos empujaban a hacer otras cosas. Este libro me llevó, entre el año 92 y 94, un año después de salir de la universidad, a intentar escribir una tesis sobre arquitectura y violencia que tuve que abandonar por distintas razones. En ese momento, cuando estuve intentando hacer esta tesis, llegué a dos libros. Uno se llama Violencia en la región andina, del año 93, donde había un capítulo escrito por Enrique Bernales, cuyo título era Cultura, identidad y violencia en el Perú contemporáneo. Reflexiones sobre... Donde establecía unas relaciones entre la violencia que vivíamos en esa época, en 92, 93, todavía estábamos en este periodo, la violencia que vivíamos, pero también sus relaciones con la identidad y con la cultura en el Perú. Y también otro libro que me gustó mucho, fue una compilación llamada Reflexiones sobre la violencia, de Moisés Lemblich, del 94, donde específicamente había un artículo de Max Hernández, titulado El malestar en la periferia de la civilización. Y Max Hernández, haciendo uso del malestar de la cultura de Freud, hacía una reflexión sobre lo que ocurría, lo que podría estar ocurriendo en la periferia de Lima y en la periferia del Perú, en un momento en que la violencia era muy cruda, y bueno, como sabemos, en los primeros años, en muchos años de la primera etapa de esa violencia, Lima medio que no se daba por enterado de eso. En el 2007 retomé estos intereses ya haciendo la maestría en teoría. Primero fue para hablar de violencia y arquitectura, después arquitectura y memoria, y finalmente terminó siendo lo que es arquitectura y sociedad. Y sobre todo inclinándome al tema de la subjetividad y el inconsciente. Y en el camino fui encontrando apoyo en escritos de Carlos Iván de Gregorio, Nelson Manrique, el mismo Mariáte, y Sisek, Gramsci, Jorge Bruce, Laclan, Laclo, en fin. En medio de la tesis, me di cuenta que la tesis no era una tesis teórica, era más una tesis sobre crítica, pero que el intento de la tesis, digamos, del esfuerzo de este proceso de crítica, en realidad era encontrar desde la crítica unos presupuestos teóricos que permitiesen pensar la arquitectura desde otras lógicas. Yo creo que una de las cosas que pasa en el Perú es que la manera como entendemos la arquitectura, como nos la han enseñado y como la seguimos enseñando un poco, no es compatible con los problemas que tiene el país. O sea, hay un desencuentro. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del contexto, del espacio, de la forma, del volumen, y de cosas que no tienen nada que ver con el Perú. Y, claro, son útiles en algún momento en el proceso de hacer arquitectura, pero detrás hay otros procesos mucho más importantes, que en el caso de Europa y Norteamérica pudieron encajar con unos procesos de desarrollo, pero que aquí no tienen nada que ver. O sea, aquí la prioridad es una totalmente diferente, y primero hay que enfrentar esas cosas que son distintas, y luego poder hablar de todas aquellas otras cosas de las que solemos hablar normalmente en la arquitectura. Entonces, lo que busca este trabajo, podríamos decir que es un intento de situar puntos de partida en la discusión arquitectónica del Perú, en otras coordenadas que no sean las habituales, y que estén en el meollo de los problemas más cruciales del país, que están en el meollo de nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestro territorio y nuestra realidad. Y desde ahí, intentar pensar la arquitectura de otra manera, digamos, construir una especie de marco teórico que nos permita hablar de la arquitectura de otra manera. En esta primera parte de cuestiones de carácter preliminar, empiezo con la historia de Uchurajay, que todos más o menos conocen, voy a intentar ir lo más rápido posible para poder llegar hasta el final. Y aquí lo que me interesaba era hablar de lo elusivo, un término que introduce en el tema de la discusión de la memoria, Carlos Iván de Gregori, y lo arbitrario, que es algo que introduce Paul Ricciur en esta discusión, a través de la historia de Uchurajay, y lo que he llamado la historia de un mausoleo. Antes, también, algunas cosas importantes, las paso muy rápido. En realidad, lo que yo voy a hacer es como un repaso muy rápido de muchas cosas que están bastante desarrolladas en la tesis y que ahora no voy a dar tiempo para explicarlas. Pero solamente decir, por ejemplo, que la violencia no es algo natural, a partir de la serie de autores. Lo que es natural en el ser humano es la agresividad. La violencia es parte de una cultura adquirida. La violencia se cultiva a través de una cultura de la violencia o se reprime a través de una cultura de la paz, el entendimiento, lo democrático. Si nosotros tenemos, en alguna medida, una cultura violenta, no es porque eso sea real, porque la hemos cultivado de esa manera. ¿Se escucha? ¿Está bien todo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, espero. Luego, también, otra cosa que es clave, hay un autor, Johan Galtung, que habla de la violencia y dice que la violencia es un triángulo que tiene tres vértices que se alimentan uno a otro. Hay la violencia efectiva, que es la violencia efectiva cuando alguien le pega a alguien o lo asesina 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 o lo asesina. Esta violencia efectiva en realidad está soportada por lo que él llama la violencia cultural, que es el otro vértice, y que es el conjunto de normas, leyes o prácticas oficiales que soportan la violencia efectiva. Y luego hay lo que se llama la violencia cultural, que a otros le llaman violencia sin... Que en realidad es como una cultura, que ya no son normas ni leyes, sino que es una cultura, unos hábitos, unas costumbres, que soportan a su vez tanto la violencia efectiva como la violencia estructural. Por ejemplo, si hablamos de la violencia contra la mujer y los feminicidios, entonces se entiende, se debería entender que el hecho de que a nivel del Estado no se quiera aprobar la paridad para las elecciones parlamentarias o que hayan... Falten normas que obliguen a... En fin, a una serie de protecciones a la mujer, eso debería ser la violencia estructural. Entonces, de alguna manera eso soporta la otra violencia. Porque el sujeto, inconscientemente, el sujeto que ejerce violencia sobre una mujer, siente que el Estado está de su lado. Hay que sumarle la violencia cultural, que es obviamente la cultura machista, los chistes machistas, la publicidad machista, que también soporta. Entonces, ese triángulo es bien importante para entender cómo funciona la violencia y eso mismo se puede aplicar al racismo, o a una serie de otros... de otros problemas vinculados a la violencia. Y entonces, lo que hay que entender es que hay una cultura de la violencia, que hay una cultura que soporta esas cosas, y la arquitectura es parte de la cultura. Entonces, también la arquitectura podría, y es una de las preguntas que yo me hacía, podría estar constituyendo una suerte de soporte para la reproducción de algunos comportamientos de orden lento sobre ciertos grupos de la sociedad. Bueno, como casi todos saben, lo voy a pasar muy rápido porque supongo que la... Bueno, con los jóvenes es... Igual lo sé mencionando por los jóvenes, pero la gente de mi edad sabe qué pasó con Uchurajay. Un grupo de senderistas fueron asesinados en Uchurajay. El gobierno respaldó por unos comuneros, por los comuneros de Uchurajay, el gobierno los respaldó públicamente y les dice pública y personalmente, porque lo fueron a ver, que aquel que se acerque a pie debe ser eliminado. Un grupo de periodistas de Lima va a Uchurajay en pleno estado de emergencia contra las indicaciones de las autoridades del estado de emergencia en el caso escaso en Huamanga. Llegan a pie porque no había caminos, es un cacerío, un poblado menor que estaba totalmente separado del sistema vial en la época. Llegan los periodistas, los comuneros los asesinan y el periodismo acusa al gobierno. Entonces el periodismo dice primero que fue el estado, los cinchis los que los mataron, luego cuando se evidencia que no fueron los soldados, entonces se dice que los cinchis asusaron la matanza. Se forma una comisión, la famosa Comisión Vargas Llosa. La comisión llega en helicóptero, se sienta en la foto inferior, en la foto superior, es una de las fotos de Willy Reto, uno de los periodistas, que está tomando fotografías así como escondidamente, mientras los comuneros están ahí preguntándoles qué cosas hacen ahí a los periodistas y luego proceden a matarlos. En la parte baja está Vargas Llosa, hablando con los comuneros, a ratos con un traductor, en la comisión había antropólogos, en fin. La comisión llega, está a unas horas, conversa con ellos, ellos le dicen que sí, que ellos lo mataron, y la comisión se retira. Una de las cosas que los comuneros le dicen a la comisión es que tenían mucho miedo, porque Sendero había venido y sabían que iba a volver a venir y les podía hacer algo y que se sentían desprotegidos. La comisión llega, obviamente después de las indagaciones y todo lo demás, llega a la conclusión de que efectivamente los comuneros habían asesinado a los periodistas en parte por el miedo que tenían, en parte por las advertencias y las cosas que se les había dicho y el respaldo que habían recibido del gobierno. Y la comisión lo que dice es que en realidad los comuneros vivían en un mundo atávico, en un mundo antiguo, anacrónico, arcaico, en donde la racionalidad no era muy clara y en donde, digamos, mezclaban supersticiones y miedos y como que eran unas personas fuera de su tiempo, o que vivían en otro tiempo. Eso es lo que había hecho los asesinos. Bueno, sobre eso se ha escrito un montón y se ha dicho un montón. Está lo que se llama el mito de la nación cercada, el creer que hay un grupo de gente que vive aislada en un estado, digamos, de atraso y que son una especie de salvajes que viven en un submundo. Cuando después, con investigaciones posteriores hechas por Carlos Iván de Gregori o por Punciano del Pino, queda claro que eso no es cierto, que los comuneros de Churajay comerciaban con, en fin, caminaban a Zaguanta, comerciaban con todo el mundo y sabían perfectamente lo que estaba pasando, aun cuando muchos eran quechual hablantes. Pero, en este mito de la nación cercada es obviamente el prejuicio de Vargas Llosa y todos los limeños que van en esta comisión y la manera como miran a la gente, o como miran, o como miran, creo, a la gente que habitaba en la sierra y que son quechualantes y demás. Los comuneros fueron tildados de salvajes y se podría decir que hasta hoy cargan con el estigma cuando en realidad eran simplemente unos ciudadanos asustados en medio de una guerra. O sea, estaban en medio de dos fuegos, en medio del fuego de sendero y el fuego del ejército y ellos respondían a esto como cualquiera en cualquier parte del Perú y en cualquier parte del mundo. O sea, no, no tiene nada que ver que esté mucho la Jai ni que hablen quechua ni nada, eran solamente ciudadanos absolutamente amedrentados por la situación. En el año, entre el año 84 y el 87 hay un concurso público para hacer el mausoleo para los periodistas y el mausoleo es este donde dice a los mártires de Uchurajay y es un concurso que gana Franco Vela, por cierto, con un escultor que hace la, no recuerdo el nombre, Glesiani, creo que es, que hace las estelas y como ven el, digamos, el mausoleo, la escultura, el mausoleo habla de esta herida rota, de esta grieta abierta como algo que se ha, como una herida que se ha quedado abierta y que no puede sanar. A partir de eso, bueno, habría que decir que los familiares de los periodistas no aceptan el veredicto, hasta hace un par de años por lo menos seguían haciendo romerías acá al mausoleo y a veces hacen romerías también a Uchurajay pidiendo justicia. Bueno, se inicia el juicio contra los comuneros que habían asesinado a los periodistas. Nunca se supo si los comuneros que apresaron eran realmente los comuneros que habían cometido el asesinato. Un par de ellos mueren en la cárcel, a los otros los terminan condenando. Y una pregunta uno se puede hacer en este caso es a partir de los recuerdos en este caso colectivos, sociales, en el Perú, ¿qué es lo que nos queda de toda esta? O sea, ¿quiénes son los mártires en todo este proceso? Obviamente una cosa que es importante señalar aquí es que la memoria pertenece al campo de la imaginación. Es decir, los recuerdos son imágenes que uno construye a partir de los hechos del pasado. Entonces, al final de cuentas lo que hay que entender es que la memoria pertenece al campo de la imaginación y uno puede construir recuerdos del pasado como puede construir imágenes del futuro. Por lo tanto, la memoria tiene cierto nivel de arbitrariedad y es muy difícil dedicarla porque además la memoria está filtrada por nuestra propia experiencia y cuando nuestra propia experiencia es una experiencia traumática, entonces los recuerdos se hacen difusos, se transforman, se cambian. por lo tanto, es más complicado aún pensar que la memoria es lo que los recuerdos son algo veraz. El recuerdo de lo traumático es difícil de construir porque la imaginación produce imágenes afectadas por el dolor y por el temor. y en este caso qué memoria podríamos preguntarnos es la que se ha hegemonizado. Obviamente de los comuneros casi nunca nadie habló, la prensa no habló porque claro, la prensa de lo que hablaba era de los periodistas y de la herida que no se había cerrado. Esta, en realidad, esta, bueno, los periodistas venían de Lima, independientemente sean limeños o no, una de las cosas en las que se apoya la tesis también es en una noción específica de la historia del Perú. Para algunos historiadores, para Flores Galindo entre ellos y para algunos no tan historiadores como Max Hernández pero que ha escrito un par de libros de historia. Para ellos la historia del Perú no es sino la reedición una y otra vez del drama de la conquista. Una guerra que nosotros perdimos por falta de unión de los reinos que existían en el antiguo Perú y esa historia se ha repetido, es decir, estas derrotas por falta de unión se han repetido en la rebelión de Tupac Amaro, en la independencia, en la guerra con Chile y en las tragedias, en las grandes tragedias incluso como la del COVID que estamos viviendo, estamos unidos, donde siempre nos cuesta unirnos y por eso era tan fantástico ver que de pronto Vizcarra parecía lograr unir al Perú hasta que fue también sobrepasado. Por lo tanto, para todas estas visiones históricas, el trauma de la conquista es un trauma no superado que se repite una y otra trauma en el cual hay desunión, un trauma en donde las acusaciones permanecen siempre abiertas y en donde finalmente, obviamente, los que terminan ganando son los que representan a los conquistadores y los que terminan perdiendo son los que representan a los conquistados. Y la Yosmox imagen es bastante clara en ese sentido, con unos comuneros juzgados y un poco olvidados y unos periodistas que en este caso logran hegemonizar su memoria. En este sentido, el periodo del conflicto armado interno, el periodo de la violencia interna o el periodo del terror o del terrorismo es solo una revisión más de ese trauma en el que otra vez estuvimos desunidos. Es tanta esa desunida que, por ejemplo, por el hecho de decir que esto fue un conflicto armado interno, mucha gente puede acusarme a mí de terrorista. A ese nivel llega la fragmentación que tiene rasgos a veces así como alucinados. Finalmente, ante esa desunión tuvo que ser una dictadura la que tuvo que venir y resolver el problema, que fue la de Fujimori, obviamente. Al ser el periodo de violencia política un evento traumático que redicta el trauma inicial, entonces es desde ahí que se entiende en tanto que ese trauma inicial se reedita en todo el periodo de violencia política que dura incluida sus secuelas de orden digamos de corrupción, represión, etc. Va de 1980 al 2000 se entiende que estamos en el periodo postraumático. La demostración de que no hemos salido del periodo postraumático obviamente es que todavía tenemos rasgos de ese traumatismo que tienen que ver no sé si lo han notado por acá creo que no más adelante digo que cosa es lo postraumático entonces por ahora lo dejo en suspenso. Esto es el Uchurajay el poblado de Uchurajay el poblado de Uchurajay donde sucedieron los eventos por ahí estaba la casa comunal donde Vargas Llosa se reunió con los comuneros como decía cuando Vargas Llosa se reunió con los comuneros ellos le dijeron que tenían temor de que pasaría lo que pasó los hechos dos meses tres meses después el 2 de mayo luego el 16 de julio luego el 24 de diciembre de ese mismo año Sendero Luminoso incursiona y mata primero a 20 comuneros después a 20 más después a 8 o sea que hay poblado los comuneros de Uchurajay terminan durmiendo en los cerros hacían huecos y se escondían para dormir porque tenían miedo que en la noche que en la noche vinieran y otra vez los asesinaran como Uchurajay estaba en el camino a la base de Sendero Luminoso de Razubilca entonces también las fuerzas armadas pasaban por ahí gritaban salvajes y también les pegaban los mataban las comunidades de los alrededores como ya los comuneros quedaban menos y además dormía algunos se fueron y algunos dormían en los cerros entonces se pararon las campanas cerraron las carpetas del colegio en 1981 había 470 comuneros y un año después 135 habían sido asesinados en ese proceso poco tiempo después todos abandonan su pueblo como ocurre en 68 otros pueblos de los Andes eso es lo que quedó del pueblo de Uchurajay y en 1993 a la CONEP y por el programa de apoyo al repoblamiento se construye un pueblo nuevo de Uchurajay en donde antes estaba la plaza y la iglesia este es el pueblo que es en la parte alta digamos que si 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 no perdón es en de la foto esta foto la foto grande está tomada a la mitad de la bajada desde el pueblo y este es el nuevo Uchurajay entonces en el nuevo Uchurajay hay estos mausoleos a la memoria de los periodistas la plaza central es esta la plaza central tiene un recordatorio llamado La Paz y en cada una de las esquinas están los nombres de los periodistas y en el centro comunal están las fotos de la matanza y demás entonces se reconstruye el pueblo y en la plaza se pone el recordatorio de de las de los periodistas que fueron asesados por sendero y entonces este pueblo que es repoblado más de 15 años después tiene que vivir con la permanente recuerdo de lo que hicieron ellos o sus antepasados permanentemente y entonces vuelvo a la pregunta ¿qué memoria es la que debería reivindicarse en un caso como este? ¿quiénes son las víctimas? es otra de las preguntas que uno se puede hacer también ¿qué memoria está más viva hoy en día? cuando cuando fui a Uchirojá y vi esto realmente me pareció sorprendente me pareció alucinante que se puede haber hecho un pueblo con esta carga culpabilizadora para para un pueblo que está además tratando de reiniciar su vida la memoria que se ha hegemonizado que la arquitectura en este caso ha hegemonizado es la más justa es la más verdadera ¿quiénes son los mártires? ¿los periodistas o los comuneros? ¿quiénes son los perpetradores? y ahí es importante no solamente ya la memoria es elusiva es difícil de tomar sino que además podemos hablar de una memoria manipulada que es una memoria que se instrumentaliza a partir de un objetivo racionalmente planteado podríamos preguntar si la Asociación Nacional de Periodistas ha manipulado la memoria para enaltecer a los periodistas si los comuneros han asumido la identidad de ese recuerdo que ese recuerdo les ha asignado ¿por qué los comuneros podrían haber asumido la identidad de ese recuerdo que se les ha asignado? probablemente porque coincide con el rol que tiene el indio en la naturaleza y por eso han aceptado vivir en un pueblo así y no han destruido esta plaza por ejemplo que es lo que cualquiera de nosotros haría seguramente se trata de una memoria impedida es otro concepto que me parece interesante una memoria traumatizada y herida parte de la noción de trauma en el psicoanálisis se entiende como la sustitución cuando el recuerdo no se puede sanar entonces el recuerdo se sustituye por una compulsión de repetición del acto traumático una y otra vez que es en el caso yo creo que es el caso de Churajay donde los periodistas la Comisión Vargas Llosa el Poder Judicial todos repitieron el acto de desoír de invisibilizar a los comuneros de someterlos de convertirlos en ese subalterno sin voz cuando es un grupo de peruanos que simplemente fueron víctimas de una situación finalmente es por eso que la historia de los periodistas que viven en Lima y que tienen el poder porque el periodismo tiene poder es finalmente la que se erige como la memoria oficial entonces dos conceptos que me parecen interesantes son la pedida y la memoria que es la memoria herida y la memoria manipulada y también esta idea de esto tiene como que les decía la idea de la historia como repetición del trauma original que es lo que dice Max Hernández es cierto que es cierto eso es también interesante todas las sociedades y todas las ciudades nacen de una suerte de crimen o a veces de más de un crimen entonces toda ciudad implica un acto violento es una ciudad que se funda en un paraje en un paisaje agrícola se funda sobre sobre el crimen de destruir la naturaleza si se funda sobre un pueblo que existe se funda sobre eso es una nación nosotros como nación nacimos sobre el crimen de eliminar a la colonia española los crímenes pueden o no ser válidos o legítimos pero finalmente son como actos violentos y cuando esos crímenes están no están procesados y no están entendidos entonces hay esta compulsión de repetición inconsciente se trata entonces también de una insistencia significativa de algo que provoca una escisión en la estructura simbólica que se vuelve insistente y en el caso particular de la colonia en el Perú una de las cosas que son difíciles de superar es esa escisión que se produce cuando los españoles llegan y de pronto hay un mundo indígena y un mundo español y eso que todos sabemos que no ha terminado probablemente ha terminado en buena parte de la legislación pero en la realidad no basta salir de Lima basta mirar la periferia de Lima entonces esa escisión esa ruptura que todavía no encuentra su solución sigue presente y persiste y vuelve y vuelve y vuelve un segundo caso un montón de tiempo voy a ir más rápido un segundo caso es el museo que es un museo hecho por un grupo de mujeres que habían perdido hijos esposos padres seres queridos y que se organiza voy a resumir más de lo que pensaba porque ya está corriendo mucho tiempo es interesante porque todo esto parte con con la con la señora Angélica que es en realidad a quien su su hijo es secuestrado de su casa y ella empieza a gestionar el que el hijo pueda ir a juicio y en ese proceso es una memoria individual que en ese proceso va encontrando gente que tiene el mismo problema que ella gente que habían secuestrado que su esposo su padre su hijo su primo había desaparecido y todas estas mujeres al inicio sobre todo mujeres se organizan para intentar reclamarle al estado juicios justos y que aparezcan sus familiares ellos se organizan finalmente en el ANFACET en esta asociación de familiares secuestrados detenidos y desaparecidos del Perú forman un comedor infantil para y unas guarderías para poder darle para poder ayudar justamente a estos niños que habían quedado huérfanos o con las familias con problemas o incluso con las madres que tenían que salir a hacer las gestiones y es el primer museo de la memoria en el Perú en el año 2005 el 83 es que fue que hubo que se forma digamos el ANFACET claro esta es una memoria individual que se vuelve el asunto es que en los últimos años el tema está dando en la discusión entre si la memoria es individual o la memoria es colectiva el Maurice Alba se dice que la memoria es colectiva porque nadie puede recordar solo uno recuerda solo a condición de situarse en el punto de vista de otros cuando uno está absolutamente solo simplemente el recuerdo puede no existir hay obviamente otros que defienden memoria individual porque la memoria individual es como el cimiento es como el ladrillo que permite que exista la memoria colectiva pero en ese trance es interesante porque aparece una nueva categoría que le introduce Paul Ricoeur que es la memoria de los allegados entonces claro la memoria colectiva la memoria de todos que algunos le llaman la memoria social que para algunos no es una memoria sino es un discurso que trata de hegemonizar un tipo de esa memoria esa memoria social no llega digamos por ejemplo la memoria que trata de hegemonizar el anfas no llega a ser una memoria social está todavía ha estado durante mucho tiempo y todavía sigue dentro del ámbito de una memoria de menor alcance a la que Paul Ricoeur llama la memoria de los allegados que son un grupo de gente que tiene lazos emocionales por pérdidas por traumas y cosas así y que constituyen una memoria pero lo que hay que entender entonces ahí tenemos la memoria individual la memoria de los allegados la memoria social o colectiva y claro toda memoria intenta hegemonizarse entonces lo que hay que entender es que en realidad lo que existe especialmente cuando hay procesos traumáticos de este tipo es una serie que están en conflicto y que están tratando de hegemonizarse y entonces algunas memorias individuales logran convertirse en memorias de allegados y muchas de ellas logran convertirse en memoria social probablemente es lo que ha pasado con los periodistas de Uchurajai y otras memorias tienen más dificultades para lograrlo porque tienen obviamente algunas digamos algunas algunas oposiciones la memoria por ejemplo hace tres no hace cinco años creo hubo un concurso de proyectos para regenerar el centro de Huamanga y dentro del a pesar de que hay mucha gente que va a Huamanga a buscar y a ver el museo de la memoria de la FACEP el circuito central el circuito turístico de Huamanga no incluía el lugar de la memoria a pesar de estar a 400 metros del último del extremo de la intervención donde se proponía la intervención entonces claro Huamanga no necesariamente está muy contenta con ser el espacio donde ocurrieron todas estas cosas que sumió a la ciudad en una suerte de categoría de ciudad de los muertos de ciudad del terror etcétera entonces hay que entender que las memorias están en este permanente conflicto intentando hegemonizarse que es el caso de este museo hecho por las propias por las propias madres y en realidad la idea de una memoria colectiva o social es que finalmente nosotros cada uno de nosotros pueda recordar los recuerdos del otro ¿no? es un poco la idea de conocimiento y de empatía tan fuerte que nos permite recordar los recuerdos del otro frente a este conflicto permanente de memorias y frente a la dificultad para poder decir cuál es la verdadera esto lo que plantea no es que cualquier memoria vale o sea no es el digamos no es el libre mercado obviamente de la memoria sino lo que plantea es que la memoria pasa por una implicancia de orden político y de orden ético es decir uno toma partido cuando uno toma partido por una memoria y no por otra uno está tomando partido político por una lectura del pasado y pueden haber muchas lecturas del pasado pero uno decide ponerse del lado de una lectura y no de la otra y el otro problema que se presenta obviamente es la de la representación de la memoria y ahí paso rápidamente por la exposición de Yuyana Pack la exposición de Yuyana Pack que fue una exposición bastante digamos bastante recordada porque fue una exposición muy buena muy bien montada y demás hecha por Luis Longhi tiene una historia que voy a intentar resumir lo más rápido posible y es ¿qué cosa es lo que buscaba la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad tenía una colección de fotografías que había ido recolectando en su proceso de investigación sobre lo que había sucedido de estas 1700 separaron 300 fotografías y con ellas buscaban montar una exposición que lograse marcar los periodos históricos que la CBR había definido para el periodo de violencia que permitiera un ejercicio pedagógico sobre ese periodo que la gente se llevara este proceso histórico estos periodos claramente que se evitara mostrar sangre y victimizar a nadie en el proceso y finalmente lo que se buscaba era también sensibilizar lograr ese proceso de empatía esto entendiendo que las imágenes podían construir una lectura diferente a los textos y los testimonios que la Comisión había recogido que sea que la exposición sea un retocado de densidad simbólica y que cumpliera la función de restituir los dramas subjetivos vividos por quienes fueron víctimas de la violencia una representación que al mismo tiempo que los hechos ofreciera un comentario moral sobre ellos y que de alguna manera pueda decir eso indecible que tienen los hechos traumáticos del pasado la exposición se organiza en la casa de Rivagüero que está en Chorrillos a partir de un recorrido que empieza por detrás la casa estaba medio destruida se aprovecha el espacio de atrás para generar un drama y poner ahí la cronología inicial luego especialmente en la zona del patio a la unión que me voy a referir por el tiempo el circuito empieza por la parte de atrás por la fuerza falsa digamos de la casa y termina en el atrio pasando por el patio central y los amites principales y el digamos el porche la loya el patio delantero que sale y mira el mar en una especie de recorrido que habla de la esperanza del futuro y otras cosas y entonces se decide en hacer fotografías que se ponen en este espacio central y en ese espacio se colocan fotografías que tengan como el potencial de convertirse en una suerte de anclas de imágenes anclas en esas fotografías casi no hay ningún dato es decir en esas fotografías termina siendo básicamente la fotografía la que tiene el peso y se pierde esta idea de que la museografía tenía inicialmente es decir el de marcar los periodos el de hacer un ejercicio pedagógico esas premisas que tenía la exposición se van perdiendo para dar paso más a una suerte de presentación de orden más intimista ¿no? y digamos vincular el espejito de agua la poza de agua que hay en el patio con la lona que se eleva y las telas sobre las cuales están las otras fotografías y entonces ahí hay como un proceso como de desanclaje entonces ahí las búsquedas las búsquedas estéticas a mi juicio terminan poniéndose por encima de la mayor parte de objetivos que la propia comisión tenía para la exposición es cierto que la exposición conmueve mucho y que toda mucha gente queda muy impresionado con la con la muestra pero claro la gran pregunta es ¿cuál es la labor de un museógrafo o de un arquitecto en un proceso como este? ¿el construir una interpretación personal intimista y bella o por el contrario el construir una representación que cumpla al mismo tiempo los objetivos de generar empatía pero que esa empatía vaya con un trasfondo digamos racional que permita sobre todo entender la racionalidad que produjo la violencia es decir no se trata de que uno se emocione con las imágenes sino que la emoción permite permita de alguna manera una suerte de apertura en la cual en cuyo momento debería entrar una explicación racional que permite entender qué es lo que produjo la violencia cuál no era lo que se lograba en la exposición cuál es la voz que debe estar presente en un lugar de memoria es la voz del diseñador es la voz de su personal interpretación de las cosas es la emoción del propio diseñador o es la voz de la víctima otra vez ahí hay otra vez una digamos una postura de orden político y ético que es clave en el caso de los trabajos que tienen que ver con la memoria porque como he dicho debido a su elusividad a su arbitrariedad y al conflicto permanente es muy difícil que algunas tomar otro tipo de digamos de actitud cuando uno se deja llevar por la emoción puede terminar equivocándose es algo de lo que pasó con esta con la historia de esta fotografía que era la fotografía central de la muestra la fotografía supuestamente era es una foto de Oscar Medrano del señor Celestino Sente una víctima de la matanza de Lucanamarca otra matanza entonces claro en algún momento como esta foto empieza a rodar por todas digamos está muy presente en la prensa entonces algún programa de televisión dice que ese señor Celestino Sente era senderista entonces van al mismo Oscar Medrano va a Ayacucho y trata de saber quién dónde Celestino Sente y se entera que no perdón Celestino Sente se entera de que no se llama Celestino Sente si no se llama El Mundo Camana y estaba enfermo debido a el ojo le habían dado un machetazo en el ojo y otras heridas estaba enfermo y estaba indignado porque veía su foto por todas partes y él seguía enfermo y no estaba en el registro único de víctimas de la CBR cuando la racionalidad se deja de lado y lo importante es la emoción pasan estas cosas entonces Oscar Medrano lo lleva a Lima para tratar de que se cure y claro en ese periodo su cuerpo se vuelve un espacio de lucha según Marilena Ulfe y entonces claro finalmente en esta intención de que lo recordado sea recordado por lo bello hay un proceso de falsificación de la memoria que en este caso pudo ser peor para el trabajo de la Comisión de la Verdad también es interesante cómo se construyen las imágenes cómo son los procesos en los cuales las imágenes se van produciendo en los artistas y en los arquitectos que fue la foto central que impacta a la mayor parte de los visitantes que fuimos a la muestra también es vista por Lika Mutal no recuerdo ahora si es que menciona la foto pero ella sale totalmente afectada por lo que estaba pasando y se acuerda de una piedra que tiene eso es algo que ella ha contado muchas veces y entonces a partir de a partir de una piedra que tenía produce con la ayuda también de Lucho Longhi en esta en esta especie de espiral recorrido esta escultura que se llama El Ojo que Llora es interesante esa transposición de imágenes que va del ojo agredido y podríamos decir del ojo casi vacío de el mundo camana que se convierte en El Ojo que Llora pero lo interesante de El Ojo que Llora es que El Ojo que Llora en realidad es un vacío que ha sido llenado con una piedra y del cual constantemente sale agua es decir que está constantemente llorando y lo interesante de esta escultura que en realidad es una piedra que ella tiene y que no tenía muy claro qué debía hacer con ella entonces lo que hace es simplemente asociar la imagen del mundo camana con esta imagen de un ojo vacío y que está permanentemente llorando entonces es el vacío podríamos decir el vacío existencial el vacío que provoca la violencia el vacío de la ausencia de las víctimas el vacío digamos de un país que no termina de curarse el vacío de las grietas y las heridas el que termina siendo el protagonista de la escultura y es tanto así que justamente ese ese ojo esa piedra que llena el vacío la que es destruida más de una vez por la gente que se opone a la comisión de la verdad y que se opone a cualquiera que busque hablar de las de las víctimas de este periodo de conflicto permanente entonces lo postraumático de alguna manera se identifica como un momento luego de un evento traumático donde una buena parte de la sociedad vive con trastornos de ansiedad con conductas autodestructivas de permanente temor de sensación de desamparo inseguridad que se experimenta se re-experimenta el momento traumático hay actitudes a la defensiva hay negación a recordar entre otros síntomas hay reacciones exageradas frente a eventos cotidianos en los que se ve en los que digamos en los que frente a cualquier cosa se exclama que el país es un desastre que todos son corruptos que el país es una mierda todo eso es síntoma de esta cosa postraumática que vemos a cada rato entonces son respuestas altamente negativas altamente agresivas producto de las secuelas del momento traumático es cierto que lo postraumático se ha usado mucho para hablar de todo el genocidio nazi a los judíos y la violencia en Yugoslavia lo que pasó en el apartheid y también en Nueva York y es también algo de lo que podemos hablar ahora eso es un poco algunas definiciones y luego esta es la segunda parte de cuatro si estamos mal de tiempo que habla del lugar de la memoria y en realidad en el concurso el lugar de la memoria de lo que se trataba era de construir este sistema de reparaciones simbólicas o sea de responder a las reparaciones simbólicas que pedía la Comisión de la Verdad esta cita de la propia Comisión de la Verdad habla un poco de lo que se buscaba el concurso en realidad podríamos decir muchas cosas del concurso pero yo creo que el concurso tiene muchas limitaciones el lugar para muchos es desafortunado yo también pienso que el lugar es desafortunado las bases son un poco digamos un poco son insuficientes en las bases no se habla ni del problema del trauma no se habla de la noción del lugar de memoria que está que está vinculada a Pierre Nora y que lo que busca es que la memoria sea un lugar habitado y no un lugar de objetos ahí depositados en fin no se habla de muchas cosas pero yo creo que una cosa que creo importante mencionar antes de analizar brevemente dos de los proyectos en la tesis y en lo que voy a publicar están los cinco finalistas ahora solamente voy a hablar rápidamente del de Longhi del de Jean Pierre y Sandra pero lo cierto es que yo creo que el concurso lo que hay que entender es muy importante lo que hay que entender es que ese concurso con todos los problemas que tuvo es el mejor concurso que pudimos hacer como arquitectos en el Perú ya tiene miles de limitaciones como digo las bases son un poco son bastante insuficientes no hay ninguna noción sobre el problema de fondo casi no se habla nada de lo que la Comisión de la Verdad ya había trabajado durante años y habían tomos y tomos pero repito es el mejor concurso que se pudo hacer y creo además que los cinco finalistas eran los mejores proyectos que se pudieron hacer entonces no estamos hablando de o sea cualquier opinión crítica sobre los proyectos no pretende decir que había otro que sea mejor sino que es como una reflexión sobre nuestra capacidad para hablar de estos hechos y nuestra capacidad como arquitectos es absolutamente el concurso por ejemplo no recoge toda la experiencia de América Latina que ya tenía algunos lugares de memoria hechos en la Argentina y en Chile especialmente en fin por ejemplo esta idea importantísima en los lugares de memoria de darle la voz a la víctima no existen las bases entonces bueno en fin miles de cosas que se pueden criticar la conformación de un jurado extranjero en fin todas las cosas que se pueden criticar pero repito para lo que sabemos sobre estos temas para lo que entendemos del Perú como arquitectos era como un concurso de primera entonces hay que entender que en tanto en tanto la enseñanza de la arquitectura en tanto la arquitectura como disciplina no cambie de rumbo vamos a seguir produciendo cosas que están bastante alejadas de la historia y de la realidad peruana el tercer puesto es de Luis Longhi en la tesis cuento un poco todo el drama de Lucho Longhi que había estado diseñando el lugar de la memoria en el campo de Marte y en otros lugares más y que siempre dice que el concurso o que el proyecto era suyo en un gran error porque justamente en un contexto en el que hay memorias que están en conflicto los concursos permiten justamente socializar eso y permitir y permitir que una memoria que puede ser una memoria de allegados o sectorial se convierta en una memoria social y si alguien se cree dueño de un proyecto lo único que está haciendo es condenando la memoria de ese grupo social a ser cada vez más reducida y por lo tanto corre el peligro de desaparecer entonces creo que socializar este tipo de cosas es la única posibilidad de que el conjunto de arquitectos entienda que estos problemas se resuelven de una manera específica con unos vínculos con la realidad con la literatura que se ha escrito sobre esto que es bastante abundante en el caso peruano y más aún en el caso latinoamericano y a nivel mundial el proyecto es para resumirlo así muy brevemente internamente es el mejor de los proyectos no tengo dudas desde mi punto de vista obviamente Luis Long lo que hace es sobre el acantilado pega un muro a manera de una pantalla por el que deja entrar la luz mínimamente así como trabaja con la idea de vacío Long y trabaja con la idea de la oscuridad de la nada y empieza a introducir la luz mínimamente para que la luz pueda entrar solamente aquellos lugares en donde él quería que entre para marcar ciertos eventos que pueden ser importantes el proyecto es un proyecto relativamente irregular lo cual permite muchos acomodos es flexible para que el discurso para que el discurso con el cual se organice la museografía sea variado y que no tenga un solo guión que pueda entenderse la memoria va cambiando en el tiempo lo que hoy recuerdo cambia abruptamente puede cambiar abruptamente en un año en cinco años entonces el proyecto necesita flexibilidad desde ese punto de vista el proyecto es bastante bueno el proyecto otra cosa que tiene interesante es el trabajo sobre sobre el espacio público sobre esta gran plaza el problema del proyecto viene cuando el proyecto tiene que salir afuera porque en ese momento hay que construir un discurso ya no necesariamente sobre la memoria sino sobre el Perú y claro ¿cuál es nuestro discurso sobre el Perú? ahí tenemos muchas dificultades entonces claro el proyecto de Longhi su discurso sobre el Perú se quedó en 1533 para él lo que los peruanos hicieron después de 1533 no vale nada lo único que vale es aparentemente Sacsayhuaman y los andenes y claro esa es la mirada típica digamos la mirada típica de la modernidad peruana de los años 40 y 50 que algunos también asocian por ejemplo a la pintura de Sislo y algunos otros artistas y que Mirko Lauer dice que es un indigenismo sin indígenas entonces qué bonito es el Perú qué fantástico es el Perú que logró hacer todo esto pero claro todos los que vinieron después ya son un desastre son un desastre o sea los únicos que valían la pena eran los incas y luego nada más claro los que están atrás entonces esta es una especie de nostalgia absurda delirante e inútil en términos de una lectura de lo que el Perú es y claro estas imágenes refrendan con mucha fuerza lo que realmente cree Lucho Longhi que es un menosprecio a obviamente no solamente al Perú mestizo por ejemplo o sea acá hay el Perú indígena y no hay el Perú mestizo y la mayor parte del Perú hay desmestizos entonces el Perú mestizo no existe el Perú migrante no existe el Perú ambulante no existe lo que existe son las ruinas y las personas que se visten como hace 500 años entonces eso nos habla de dificultades para entender y construir lecturas del país apropiadas con sentido y el primer puesto de Sandra y Jean-Pierre que de lejos yo sí creo que era el proyecto más inteligente el proyecto más que respondía de la manera más lógica al lugar por ejemplo a los problemas que tiene construir en el acantilado pero claro inducido por las bases comete el error de tratar de hacer un proyecto de paisaje que se mimetice cuando en realidad el lugar está pésimamente escogido entonces qué sentido tiene mimetizarse con un paisaje cuando el lugar estaba mal escogido para empezar y qué sentido tiene mimetizarse en un programa que en realidad lo que menos necesita es invisibilizarse o mimetizarse que es lo mismo bueno hay también otras críticas que hace por ejemplo Mario Motalbetia que esto se convierte en el circuito turístico miraflorino en donde vamos de la rosa náutica a la comar y el lugar de la memoria que en parte también tiene razón pero bueno eso es temas del propio proyecto luego el proyecto internamente es un proyecto bastante moderno obviamente las referencias a Le Corbusier en Japón al Guggenheim al director de Meyer son absolutamente claras la rampa que va articulando absolutamente todo entonces es un proyecto de inspiración clásica clásica moderna pero claro el problema con esta arquitectura es que es una arquitectura de un discurso unívoco solamente hay un retiro y uno tiene que digamos la museografía tendría que organizar ese recorrido desde una sola dirección entonces no tiene flexibilidad no tiene posibilidades de organizar discursos distintos es unidireccional según Bonder que es un argentino que ha trabajado mucho en lugares de memoria el enfoque contemporáneo los museos de memoria apelan a la inestabilidad al accidente a la conmoción para tomar al individuo desprevenido y en ese momento en el que el individuo está desprevenido ahí ¿no? en ese momento cuando todo digamos cuando lo imprevisto aparece la sensibilidad del individuo se abre y en ese momento hay la posibilidad de la empatía hay la posibilidad del anclaje hay distintas posibilidades claro acá todo está tan predado que el accidente nunca ocurre hay una suerte de monumentalidad también vertical y lo que es extraño es esta afiliación a la modernidad es una modernidad unívoca es una modernidad que impone un recorrido y una forma de leer la la memoria y finalmente lo que habría que entender lo que muchos han escrito por ejemplo y que claro como nosotros vivimos metidos en el mundo de la arquitectura y nos cuesta a veces leer cosas que se producen en otros lados lo que hay que entender es que el conflicto armado interno como me parece que lo señala de Gregor y algunos otros más es un conflicto justamente de una mentalidad moderna como la mentalidad marxista de los senderistas que eran modernos marxes modernos que estaban buscando la revolución que también es un ideal moderno y crear un nuevo estado frente a un estado que también quiere ser moderno que es el estado peruano aún hoy entonces claro en este en este conflicto de modernidades el proyecto termina la modernidad misma como su propio discurso en lo que yo creo que es un un error y claro en ese discurso en el discurso moderno y en el discurso moderno peruano específicamente el hombre del ande no tiene lugar el hombre del ande es un tipo que vive como decía Vargas Llosa y como lo ha defendido incluso en un conversatorio en la católica hace diez años más o menos el hombre del ande y cualquier otro hombre el hombre del amazonas en fin son personas son grupos que viven aislados que digamos que están como metidos en una cápsula apartados del tiempo y claro no forman parte del proyecto moderno de nación peruana y claro lo que lo que termina sucediendo con el proyecto de Jean Pierre es la reproducción de esa misma lógica en donde el proyecto es un proyecto totalmente moderno de rampas de espacios fluidos de la promenad y todo lo demás y el espacio superior en donde para que las víctimas que normalmente se estimaba que eran indígenas y por eso había hojas de coca en el suelo y todo lo demás o sea por ejemplo las víctimas de Tarata que no tenían nada de indígenas probablemente esos no son víctimas o sea hay como una estereotipación de un estereotipado de quienes son las víctimas y claro ellos estaban afuera fuera del sistema moderno entonces ahí esta relación con la modernidad tan militante que lleva que impide que finalmente la arquitectura pueda acercarse desde mi punto de vista a lo que acá está la imagen clarísima entonces claro supongo que las víctimas no indígenas no se van al cementerio o se quedan en su casa o a donde van porque acá solamente están las indígenas que cuelgan reliquias antiguas entonces claro pero ese es el discurso moderno peruano en el cual en el cual los incivilizados que viven en la sierra en la selva en cualquier lado tienen que civilizarse y tienen que modernizarse si no no tienen lugar aquí visión que obviamente como sabemos está totalmente superada con esas mismas lógicas empecé a mirar otras cosas que no las voy a analizar porque ya el tiempo está muy mal una de ellas es pisar nuestro drama con pisar entre 1935 que cumplimos que la ciudad cumplió 400 años y que estaba en el atrio de la iglesia y que luego pasó a estar en la esquina como sabemos del palacio de gobierno y que un día desapareció y que terminó en el parque de la muralla y claro eso tiene que ver con una cosa que no tenemos resuelta con nuestra colonia y que todos esos movimientos ocurren como escondidas en la noche y nadie reclama o sea que Pizarro está ahí flotando parece que estuviera en el Amazonas que hubiera descubierto en el Amazonas y a nadie le importa mucho porque en realidad lo que no queremos es hablar de eso porque es muy complicado mucha complicación o el parque de la reserva que curiosamente encontré que los lugares que los espacios públicos vinculados a los hechos traumáticos tenían destinos fatales la Pizarro y su plaza el parque de la muralla no voy a hablar la reserva que tiene dos connotaciones de un lado el parque de los reservistas del Perú en la guerra con Chile guerra que perdimos guerra que perdimos por una serie de problemas internos hasta de nuestro presidente se fugó con la plata aparentemente algunos dicen que es una leyenda y luego Leguía quiere reivindicar esta memoria de los combatientes y además quiere reivindicarla con otro discurso más que es el discurso de la patria nueva que todos además saben algo de Leguía deben recordar y entonces Leguía quería que el parque de la reserva sea encarne este proyecto de patria nueva y por eso había la huaca sabogal esta loya que era un poco renacentista los mosaicos en la fuente que eran más bien hispanos las esculturas habían aríbalos entonces era como esta especie de proyecto de todas las sangres que finalmente sabemos que no que no se cumplió pero este parque digamos encarnado un proyecto de nación puede ser frustrado puede ser un proyecto de nación fallido pero encarnado un proyecto de nación vinculado a un momático de la historia del Perú y ¿qué pasó? vino Castañeda y claro con estos chorros de agua y estos espejos ocultó la patria nueva esta patria nueva con aríbalos esculturas incas la ocultó toda y la convirtió en una especie de parque de Disney World y nosotros en realidad nos quedamos mirando obviamente el colegio de arquitectos no dijo nada los arquitectos tampoco o sea nosotros no somos parte activa destruyen claro cuando es alucinante porque si se si se cae la casa buque oh se cayó la casa buque nos desgarramos y es una casa colonial o sea ¿qué representa lo colonial para nosotros? ¿y qué representa el proyecto de patria nueva? y los 100 años de independencia y la guerra con Chile y sin embargo por cualquier casa o cualquier balcón nos rasgamos las vestiduras y por cosas que tienen un valor simbólico enorme para la construcción de lo nacional que no existe por ahora claramente lo dejamos pasar y no nos importa y no nos importa tanto y en esa misma entonces claro esto es ahora el parque de la reserva de los reservistas y la patria nueva esa es la patria nueva el otro otros proyectos bueno analizo estos no voy a mencionarlos porque no hay tiempo ya pero hay un proyecto de Rodo y Pati de Pati y yo si Rodo corta de gana para el Mali no el último concurso sino el anterior en fin que hay unos juegos con el análisis que hago cada uno de esos proyectos sino un análisis como de seis páginas algún día lo podrán leer pero lo que trato de evidenciar siendo el Museo de Arte de Lima siendo además un museo que es importantísimo para la digamos para la construcción de lo nacional para esa mirada retrospectiva de lo que somos como país como república y todo lo demás entonces lo interesante es las dificultades otra vez que tenemos para hablar en los museos que son eso que son el espacio en donde en donde esas representaciones se dan las dificultades que tenemos para hablar de lo nacional y aquí en el caso básicamente lo que lo que criticaba es como algo que parece inicialmente parece interesante porque parece estar jugando a través de pliegues y a través de esta suerte de digamos de cómo se puede decir de un tratamiento conflictuado de lo nacional a partir de estas rupturas que hay no solamente en la planta sino también en el techo luego cuando uno observa el tratamiento del propio programa de las exposiciones y uno analiza cada uno de los espacios se da cuenta que básicamente todo no es sino una suerte de juego espacial y esto Jomi Bhabha que es alguien que habla sobre la poscolonialidad especialmente en la India pero que es válido para el mundo dice que esto lo que hace es normalizar la decisión discursiva y desapercibir esa ambivalencia cultural que tiene que por el contrario ponerse en evidencia y ponerse y digamos ponerse en evidencia visibilizarse porque es parte justamente de eso que somos aún somos sujetos escindidos patrias escindidas que si no procesan bien lo colonial entonces terminan con esa decisión oculta que solamente aparece en los momentos de drama en los momentos digamos de gravedad y entonces que esto es una finalmente parece ser más que nada una suerte de estrategia de ocultamiento y el proyecto de Soyer que en realidad es un proyecto inspirado en el neoperuano en pleno año 2004 con Ornacina hago un análisis tampoco lo voy a hacer ahora sobre sobre la arquitectura de los museos y estas arquitecturas de los museos que pretenden construir el museo desde una digamos desde una monumentalidad de la arquitectura del pasado desde una neomonumentalidad de la arquitectura del pasado imitando un poco a la noción museística del siglo XIX de los imperios europeos entonces claro ahí hay como una estamos simplemente copiando estrategias que han sido producidas hace más de 100 años en países totalmente ajenos y distintos y con otros objetivos y las reproducimos y eso es lo mismo que hace para resumirlo es lo mismo que hace Soyer y entonces claro ahí la pregunta es la pregunta clave ahí es ¿estoy respondiendo de acuerdo a lo que yo creo que debe ser o respondo de acuerdo al deseo de otro? ¿estoy hablando por mí mismo o estoy dejando que alguien hable por mí? y probablemente aquí la respuesta es que estoy haciendo que hable por mí ese sujeto al que probablemente admiro que es el imperio probablemente francés inglés o qué sé yo que construye estos discursos eternos de las culturas eternas cuando lo que necesito como estrategia cultural para entender el Perú y hacer que el Perú se entienda es una totalmente distinta bueno es un poco más complejo que eso pero entonces claro se acaba uno falsificando muros de lobe estrategias que no tienen mucho sentido y en el último capítulo es sobre Asia como en dos digamos en dos ideas una la del miedo y la angustia es decir el reverso de la violencia obviamente es el miedo y entonces Asia obviamente ya eso lo han dicho anteriormente otros Asia es obviamente el reflejo claro del miedo pero además también es el miedo que se logra canalizar a través de la modernidad como se entiende en el Perú equivocadamente porque claro la modernidad que tiene el paradigma de lo puro de lo abstracto es un desastre en un medio diverso e impuro como el Perú la modernidad que hoy en día ya se sabe que los discursos y los llamados a la pureza de Le Corbusier tienen un acento fascista y que el propio Le Corbusier tenía muchas cercanías no solamente con gente sino con la ideología fascista y esa idea de la pureza y el lugar y todas estas cosas que son discursos obviamente de otra época y que no ayudan a lograr una idea de nación en un país o de país en un lugar de pura diversidad entonces claro el miedo se canaliza a través de esa modernidad equivocada y entonces el miedo que implica finalmente refugio evasión Pablo Dan en un artículo del año 2005 decía que Asia era como el Truman Show todo faltaba la cúpula y tiene toda la razón es ese espacio de evasión en donde ocurre todo lo que el Perú no es entonces en el Perú todo es de colores en la lilla y en acabado aquí está todo perfecto todo sembrado todo ordenado todo seguro porque todo está encerrado entonces claro Asia se convierte en este espacio en donde además como siempre lo han dicho los arquitectos que trabajan mucho en Asia Asia es el campo de experimentación de la arquitectura y claro es el campo de la experimentación de la arquitectura porque es el campo de la experimentación del cuerpo uno puede vivir separado de la sociedad separado del mundo entonces claro es un campo de experimentación de la pureza pero no solamente de la pureza de la arquitectura y de la pureza del espacio y de la pureza de la forma sino también de la pureza étnica de la pureza geométrica y de todas las purezas habidas y por haber Aganbén decía que dice que el nomos de la modernidad es decir el lugar en donde la modernidad se manifiesta con toda su fuerza y con toda su claridad es el campo de concentración el campo de concentración es como el orden total está por el orden esta fascinación por el orden de todo el orden de los horarios los tres salen a una hora entran a otra hora los incineran a otra hora todo está reglamentado es como el orden llevado hasta el cuerpo hasta la última instancia del cuerpo y en otra clave Asia vendría a ser el nomos de la modernidad peruana que es como el campo de concentración verso y claro es interesante que a las siete de la noche es una de las películas de los campos de concentración a las siete de la noche los judíos están en sus en sus barracas y en el perímetro están los guardias nazis fumando y conversando y en Asia a las siete de la noche ya todo el mundo se mete a sus casas y afuera están las empleadas y los guachimanes fumando entonces claro es la inversa siempre ¿no? el campo de concentración al revés las conclusiones que decía que que no están elaboradas todavía pero que espero incluirlas en el libro están marcadas por este coro de las chicas del CAM que dice un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas y bueno simplemente cosas que han ocurrido recientemente después ya que había escrito la tesis y que evidencian que todavía tenemos problemas este mausoleo senderista que fue demolido con mucho escándalo destinado a los a los presos de la matanza en el frontón sin un diálogo completo sobre si tenían o no derecho y qué derecho tienen ellos a enterrar y cómo a sus muertos lo cierto es que habían estado haciendo celebraciones que obviamente tampoco se puede aceptar pero no hubo mucho debate sobre el tema hubo mucha acusación mucho miedo mucha premura por eliminarlo la casa de la memoria de Huancayo que claro no aprendimos nada o sea el museo de la memoria que creo yo como digo que es lo mejor que pudimos hacer lo mejor que pudimos hacer como arquitectos y unos cuantos años después se hace este proyecto sin ningún concurso un poco por lo bajo y claro con cada con cada proyecto que no se concursa termina siendo una oportunidad perdida para que los arquitectos nos podamos seguir acercando a un problema tan crucial como el de pensar nuestro pasado el santuario de lo ya que están haciendo amigos nuestros como Juan Carlos Zapata y Pichini que creo que cae en el mismo error de Longhi que mete ahí sus especulaciones personales ese es el santuario de ellos y claro cuando la voz que escucharse es la voz probablemente de las víctimas otra vez es que es mi proyecto y no porque va a ir un concurso y otra vez se desperdicia entonces es como retroceder lo que intento decir es que estamos retrocediendo en vez de avanzar algo bueno el proyecto de Marta Macaglia con la UCAL que es una cosa absolutamente participativa que nace casi de esta cosa totalmente autogestada lo anterior de la hollada es algo que el Estado va a hacer es un proyecto público no es un proyecto digamos autogenerado en fin creo que son cosas creo que hay más malas noticias que buenas noticias y este proyecto también de José García y Elizabeth Olivares que ganó un premio en la Bienal que es el recentamiento poblacional en territorios afectados por la violencia el caso de Putis en donde a pesar de que la Bienal era sobre tema de la memoria y la reconciliación ni el proyecto ni el fallo hablan nada absolutamente nada de lo que sucedió en Putis y de cómo este proyecto hace algo por eso lo único que hace es reemplazar un pueblo por otro como ocurrió en Uchurajay en donde finalmente como el arquitecto no ha pensado en el tema de la memoria alguien vendrá y sabe Dios qué hará en la plaza central o en cualquier otro lado la idea como decía es con esto a cabo la idea es situar los puntos de partida de la discusión desde estos problemas pensar la arquitectura desde su historia desde la violencia que implicó esa historia y su realidad reformular las categorías de análisis y usar esas categorías para analizar la arquitectura en el Perú de hoy y yo creo no lo he hecho todavía porque he estado ocupado pero creo que es posible desde algunas de las varias de las cosas que he estado mencionando mirar opinar criticar algunos de los proyectos que están públicos privados comunales acabamos de ver el parque bicentenario en fin hay de todo he puesto así un panel pero yo creo que con estas con esto es posible hablar de todos estos proyectos y por lo tanto es posible que hablemos de la arquitectura del Perú desde unas coordenadas totalmente diferentes a aquellas desde las que solemos hablarlo normalmente y en ese momento probablemente cuando podamos hablar de la arquitectura peruana a partir de sus problemas y su realidad tal vez estemos un poco más cerca de ese 70% que sospecho ignora todo lo que nosotros pensamos y hacemos gracias un aplauso a nombre de nuestros colegas estudiantes y amigos Lucho gracias muy compleja la situación con la que nos confrontas lo que haces es mostrarnos un espejo entonces digamos no hay mucho que discutir a la hora de estar confrontado con realidades si me permites un poco como para no sé como reaccionando al nudo que se forma en mí como una experiencia colectiva que puede servir como de referencia para ver cómo manejar este nudo en diferentes momentos has hablado sobre la experiencia histórica alemana sobre el nazismo sobre la guerra sobre el holocausto sobre lo que el nazismo se propuso el mundo que se propuso el nazismo y que afortunadamente fue un proyecto fallido y fue a la vez el punto de partida de la historia de la Alemania que conocemos hoy entonces la pregunta sería ¿cómo fue posible eso? ¿cómo fue posible a partir de esa herencia lograr un desarrollo positivo que lleva a la sociedad alemana que conocemos como moderna como igualitaria en lo nacional y en lo internacional a nivel europeo en su rol internacional ¿cómo lo hizo? Entonces me parece que la estrategia alemana que describo brevemente a modo de pregunta Lucho si eso te sugiere algo a ti para la situación peruana fue por un lado tomar en cuenta este enorme nudo frente al que los poetas decían con Auschwitz acaba la poesía no hay poesía después de Auschwitz por decir algo digamos como es el fin de frente a este nudo la solución fue contemplar ese nudo tomarlo como una herencia tal vez retomando la idea que dices tú de un pecado original y por otro lado y por otro lado por lo mismo proponerse desarrollar una sociedad en la que la repetición de esto sería imposible una sociedad moderna una sociedad de bienestar una sociedad igualitaria una sociedad democrática con justicia social en fin que como modelo no daría lugar a la repetición de todo esto entonces digamos es posible un actuar por ese lado sin la carga digamos encargable de una herencia histórica y ese continuar la vida da la posibilidad de reflexionar sobre este nudo y bueno pasar del recuerdo a la memoria los temas que se plantea una sociedad cuando cuando comienzan a desaparecer los testigos y lo que fue el recuerdo de los que vivieron algo se ha de transformar en memoria yo no conozco tanto la historia alemana pero una cosa que si es bien interesante es la diferencia en como Alemania y Francia por ejemplo han tratado su pasado su pasado reciente en Francia cuando cuando uno habla con los franceses sobre sobre la colonización en Argelia los franceses o no saben mucho o se ponen a la defensiva porque entre otras cosas en la educación francesa el proceso de Argelia se trata de una manera muy rara incluso hace poco Macron o sea hace nada estaba anunciando que finalmente iban a abrir los archivos de la colonización de Argelia o sea todavía no están abiertos eso es un poco para mostrar como en términos como de educación y de cultura uno puede tratar el pasado mientras que en Alemania hasta donde yo sé uno puede conversar con un alemán sin ningún problema sobre lo que pasó en la segunda guerra mundial y sobre el Shoah y todo lo demás y ellos entienden perfectamente lo que pasó no lo justifican de ninguna manera lo conocen perfectamente lo entienden porque eso está desde los colegios y claro y es una o sea el Estado alemán ha decidido tener aún cuando pueden haber unas memorias discrepantes ha decidido tener una memoria sobre eso ha decidido tener un discurso sobre eso y yo creo que eso es lo que es necesario o sea el problema es que aquí eso es imposible o sea como vemos en el Congreso si uno pone esto a discusión o sea salen los que atacan la ideología de género a uno le van a decir terruco al otro le van a decir no sé qué entonces el Estado todavía no procesa lo que ha sucedido y por lo tanto no puede haber una cultura ni una educación sobre lo que ocurrió en el pasado y eso es lo primero que tiene que ocurrir y yo creo que eso puede venir de distintos lugares pero lo que hay que tener en cuenta es el poder que tiene la arquitectura en eso yo creo que la arquitectura construye discursos que están en el espacio público que están a vista y paciencia que son importantes y entonces tiene que ser muy consciente de lo que de lo que cada proyecto que está vinculado al Perú y al pasado va a decir y creo que la mayor parte por ejemplo de fotos que postraba al final son proyectos que hablan del Perú aunque sea un colegio la sede regional un parque hablan del Perú más ahora que vamos a cumplir 200 años entonces yo creo que ahí la cultura es una es una respuesta importante y la cultura se construye y tiene que ser una cultura en la cual se construye una lectura del pasado que hasta ahora no ha podido ser construida creo que continuando esto mientras llegan preguntas del público lucho digamos la idea era como ver lo de la cultura por un lado y lo de la construcción de un nuevo diario por otro que incluye la tematización de la herencia histórica pero que como se está hasta cierto punto desligando de esta problemática histórica permite un actuar ahora eso exige una disposición digamos a a a construir una sociedad que se distancia de las condiciones que dieron lugar a este momento traumático ¿no? o sea a la hora que 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 describías por ejemplo el lugar de la memoria digamos yo me preguntaba pero ¿puede ser diferente? ¿no? o sea es un proyecto de limeños por limeños para limeños ¿no? entonces ¿puede ser diferente? o sea ¿no es que tiene que ser así? ¿no? o sea ¿hay realmente otra alternativa? ¿no? este y y es es así digamos centrado en Lima porque ese es el mundo en el que en el que vivimos ¿no? y que no no superamos como sociedad o sea ¿puede la arquitectura ser mejor que la sociedad? ¿no? o sea no es no es un tema de sociedad en que los limeños en el fondo no nos consideramos los derrotados de la colonización ¿no? al menos digamos 28% retomando lo de los 72% ¿no? 28% de 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 los limeños ¿no? no será que nos consideremos más bien colonizadores ¿no? y herederos y a los privilegios de los colonizadores ¿no? que temen a los que tememos renunciar yo creo que yo creo que no yo creo que bueno varias aristas tienen la pregunta yo creo que efectivamente la arquitectura es una respuesta de la sociedad y no podemos tener una arquitectura distinta a la sociedad que tenemos pero también es posible que haya una arquitectura distinta como casos excepcionales para bien o para mal o sea la arquitectura tiene esa capacidad de que de pronto puede haber algo excepcional que marque un derrotero distinto esa arquitectura excepcional y ese arquitecto excepcional todavía no está pero puede haber y creo también que el problema con la escisión en todo caso como teóricamente se entiende es una suerte de ambivalencia es decir cualquier peruano no importa que vive en Lima y que sea y que se apellide Pizarro Almagro por decir algo es decir que sea descendiente directo o como el ex ministro de cultura que decía yo amo España cualquier peruano tiene la ambivalencia de en algún momento sentirse colonizador y colonizado eso es el racismo o sea uno puede ir hoy en día a cualquier lugar del Perú cualquier lugar del Perú en Lima en la periferia en la sierra y va a encontrar que alguien está choleando o indiando a otro no importa si es igual de indio igual de cholo y choleando igual que cholea acá el blanco de pasuarinas y lo que sea la ambivalencia es que en todo momento todos podemos sentirnos colonizadores o colonizados va a depender de quién esté frente a nuestro y una cosa que es súper interesante que eso es un artículo que escribí y que probablemente lo publiquen en un siguiente libro es la primera exposición del Perú en la Bienal de Venecia fueron las famosas huaquetas que no sé si te acuerdas que de pronto 20 arquitectos 20 arquitectos peruanos de la élite de apellidos mayormente extranjeros y criollos y blancos que no hablaban quechua ni nada de pronto hicieron huaquetas ¿no? es como que se pusieron poncho y chullo para ir a la Bienal de Venecia ¿por qué? porque en ese momento ellos entendían que para ser apreciados tenían que vestirse de indios de exóticos esa es la ambivalencia que en algún momento tú eres tú puedes ser colonizador pero cuando menos piensas también funcionas como colonizado ¿no? entonces yo creo que ahí eso es una cosa que tenemos todos los peruanos creo yo sin excepción Bueno vamos a preguntarle a Freddy si tiene alguna pregunta para ampliar la discusión Buenas noches Manuel Sí la primera participación es de Manuel Baca García que menciona lo siguiente Cuéntenos acerca del lapso de tiempo escogido 2000-2014 y si eso parece insuficiente hacia adelante además se ha tomado en cuenta la respuesta que el arte tuvo en la época de violencia por ejemplo el de Jorge Jorge Ruiz Durant Voy contestando una a una ¿no? Como te parezca No, sí, sí normal Sí, bueno el bueno yo me demoraba en hacer esta tesis como 10 años entonces como contaba bueno 10 años que empecé a escribirla empecé a pensarla en el 92 y la terminé de escribir en el 2016 o sea son más de 20 años que la tenía en la cabeza entonces claro pasaron muchas cosas y finalmente en algún momento entendí que o sea entendí que había que hacer una cronología usé la de la Comisión de la Verdad y la tecnología de la Comisión de la Verdad dice que el periodo de violencia termina en el 2000 y yo me agarré de eso entonces era del 2000 hasta donde estaba entonces en algún momento tenía que parar porque claro como me demoraba tanto en escribir pasó de ser 2000-2012 2000-2013 hasta que terminó en el 2014 creo que acabó sí pero como como decía al final la idea es desde esos desde esas digamos desde esos parámetros poder pensar cualquier arquitectura que se hace hoy ¿no? eso es esa es mi ambición digamos y sobre el arte sí sí bastante o sea he intentado seguir las respuestas del arte eso no he hablado ahora pero pero de hecho han habido artistas en particular que que me han orientado mucho a entender cosas uno alguno por ejemplo me parece que es interesante porque es casi la biografía del Perú violento aunque él mismo probablemente no no está interesado en esa lectura es este José Tola me parece cuando uno mira la pintura de Tola es una pintura que va digamos que va haciéndose cada vez más angustiosa a medida que va pasando la época del terror y que cuando el terror está en su máxima expresión en el Perú la pintura de Tola tiene tubos tubos de escape soldados y retorcidos calaveras no sé qué y de pronto va pasando y a medida que va que va pacificándose el Perú aparece el color sobre todo el color amarillo y la pintura se va haciendo entonces hay como un inconsciente que actúa permanentemente a partir de estas digamos esas funciones de angustia y demás y hay muchos otros artistas que también permiten como entendimiento o sea es eso que muchos autores dicen el arte es capaz de decir cosas más rápido a veces que la sociología o que la historia bueno tenemos una una pregunta más Lucho si lo permites Freddy por favor y la última participación es de Diego Guevara Castilla quien plantea la siguiente pregunta ¿cuáles son las diferencias educativas para que finalmente las propuestas con una coherencia o búsqueda de relación con la sociedad vengan desde la universidad privada y no de la pública? ¿cuáles son las diferencias son realmente diferencias educativas o existe una diferencia de pensamiento entre ambos grupos estudiantes? Ah sí Vamos Lucho di las cosas como son No, sí Bueno yo he enseñado 13 años en la uni hasta que ya no quisieron que siga más y y de ahí estaba en la católica yo creo que yo creo que honestamente no encuentro en los alumnos mayor diferencia yo creo que el alumno mientras yo estaba en la uni y luego además mucho tiempo después también he encontrado gente absolutamente comprometida con el país comprometida con su realidad tanto como en la católica ¿no? Yo creo que no hay yo no encuentro diferencia creo que lo que sí creo es que una cosa importante por lo menos que para mí jugó un rol aún cuando yo entre la católica como profesor pero creo que como estudiantes hay la misma experiencia la uni es una universidad que está como metida en una burbuja dentro de un politécnico y que es auto y que se autosostiene en términos intelectuales a sí misma y entonces es muy reducida esa posibilidad porque claro o sea es muy poco lo que puedes leer de los propios arquitectos y claro si sacas la cabeza hay puras ingenierías y los arquitectos tradicionalmente probablemente no ahora pero los arquitectos que me enseñaron a mí pensaban que no había que pensar mucho ni escribir mucho sino que había que hacer más que nada ¿no? y las relaciones con las ciencias sociales con la historia casi no existían yo en realidad me encontré con el libro Daniel El Quijano porque por mi familia yo tenía un tío sindicalista y en fin y conocía otras cosas y además yo estudiaba física antes entonces llegué con otra con otra mochila digamos a la uni que me que me permitió mantener ese vínculo con con ese mundo de las ciencias sociales de la historia en fin de otras disciplinas la ventaja que tiene que tiene la católica es que todo eso está ahí o sea si yo hubiese empezado a enseñar en la católica un poco bueno no un poco antes pero si hubiese estudiado en la católica hubiese conocido a Flores Galindo y eso para mí hubiera sido como conocer a Elvis Presley o sea es un tipo es genial el tipo aunque los historiadores no lo quieran mucho entonces claro en la católica te encuentras te encuentras con Franklin Pich que ya no está te encuentras con Nelson Manrique en fin te encuentras con Carlos Iván de Gregori es un lujo y entonces claro eso es más natural la relación con las ciencias sociales y con la historia y yo creo que la arquitectura en el Perú necesita mucho de esa relación mucho mucho de esa relación y creo que en la medida en que en que los programas de arquitectura entiendan que que esta mirada moderna occidental vinculada al espacio va cambiando porque ahora ya no es el espacio y el ya no es el espacio y la forma ahora es el paisaje y siempre hay palabras nuevas que nos vienen de Europa y de Norteamérica pero hasta que no entendamos que en realidad lo que nos interesa saber es lo que lo que gente análoga a nosotros en otras profesiones que en el Perú están encontrando es lo que nos va a sacar del hoyo en que estamos vamos a seguir ahí me parece si me permites Lucho complementar con otro punto de vista este tema digamos basado en una experiencia de solamente un semestre y medio de enseñanza en la uni y en la católica no más coincido contigo en que en cuanto a actitud frente al a nuestro país no hay grandes diferencias entre los estudiantes de la uni y de la católica ahora los estudiantes de la católica no son los estudiantes típicos de una universidad particular digamos porque la universidad católica no es en ese sentido una universidad comercial no no se entiende ante todo como empresa ahora si veo diferencias respecto de de la del origen no de la proveniencia digamos geográfica por no decir social no de los estudiantes es decir donde donde han nacido donde viven no y que experiencia de la ciudad y de la arquitectura y de la sociedad traen consigo no me parece que ahí si hay hay diferencias no digamos las universidades nacionales y en particular la uni pues reúne estudiantes también de fuera de Lima digamos que tienen el privilegio de poder estudiar en la uni y lo hacen de nivel popular digamos luego gran parte de los estudiantes de la uni vive pues en el cono norte y en el cono sur entonces tienen ya por eso una perspectiva también diferente de lo que es una experiencia directa de lo que es el urbanismo informal la generación informal de ciudad en la producción de arquitectura bajo estas condiciones bajo estos temas que abarcan ese 72% del que hablaba el colega de Tujillo y que hay que hacer contenido de 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 los estudios de arquitectura ¿no? pensando en que esa es el parte importante de 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 nuestro de nuestro país ¿no? al que debemos unir los arquitectos el desafío de hacerlos parte de de la sociedad que atendemos muy naturalmente ¿no? Puede ser yo yo ahora estoy enseñando el proyecto de fin de carrera en la católica y te diría que no sé el porcentaje exacto pero probablemente tres cuartas partes o 75% de los estudiantes hacen proyectos fuera de Lima porque su familia vino de algún lugar fuera de Lima en la en el norte en el sur en la sierra o en la en la selva entonces creo que en ese sentido en la católica es también bastante diversa la la población estudiantil ¿no? pero no sé no sabría con precisión excelente miremos con optimismo para adelante Lucho esa es la idea de tu estudio ¿no? de enfrentar lo lo difícil de de dar expresión verbal ¿no? a a lo que es tan difícil de de coger porque debemos enfrentar eso sabemos que estamos ante desafíos sociales ¿no? es es más que arquitectónico sabemos que estamos ante desafíos culturales que nos competen a todos eso es más que puramente arquitectónico ¿no? pero dentro de eso los que tienen que estar a cargo de este nivel arquitectónico lo somos nosotros los los arquitectos los urbanistas los paisaristas y ojalá que los de la siguiente generación pues mejor que nosotros muchas gracias por tu conferencia Lucho gracias a ti Manuel gracias a todos por por su interés a digerir pues este este tema con el que nos deja Lucho que es nuestro tema hasta la próxima semana adiós Lucho 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 Gracias por ver el video.